La primera instante es la que te gusta la Cachonan Nacaz. La Cachonan será del Centro de Control de Cachonan Oyaka, un lugar que un año pasado cambia de un afmakhock para el centro aquí. ¿Cómo no está para hoy? Un año después. La año 2020, día 1 de julio, el Centro de Control de Cachonan va a inaugurar. Ahora, lo que nos compara con antes, es el lugar que nos maneja, pues la gente no puede despedir a la mascota de lo que nos manda más. Ahora, llegan a la mesa y firman un afstandsor claro en la manera de que se te gusta la Cachonan, para dar el motivo de que no te distancien de la Cachonan. Pusen la Cachonan a la Cachonan, a pesar de que es un centro de control para Cachonan, pero no está nada, porque ahora, a pesar de que es un centro para Cachonan, y nuestra curva busca un segundo chance para Cachonan, todavía no se logra rescatar 25 pusheos, y a veces más, pero desde alguna fundación, espero que los pusheos sean a la Cachonan de la Cachonan, más que dos centros. A la Cachonan de la Cachonan, un total de dos centros y veintio ocho Cachonan, un porcentaje de 47% de la Cachonan de la Cachonan, 53% de los Cachonan de la Cachonan tienen un hogar nuevo. Algunos son a la Cachonan de la Cachonan de la Cachonan, y en mayoría guardo tomador de otra fundación, cuya caba hay un casa definitivo, un hogar definitivo para nán, o que aún no están buscando un hogar para nán. Este es un relato que me quiero darles a vosotros, para el año 2021, nuestro deseo de seguir concientizando, para que nos haya más doños responsables, para evitar que el Cachonan de la Cachonan de la Cachonan, innecesariamente, o que el Cachonan de la Cachonan de la Cachonan, es un trend nuevo que se puede hacer de la Cachonan de la Cachonan, y también, para estimular más adopción, pero también para estimular esterilización de mascotas, para que haya bajas y problemáticas cuando tienen aquí en la Cachonan. Comparando con antes, siempre para que se vean miles de Cachonan y Cachonan, que se vean 3 días aquí en la Cachonan de la Cachonan, pues, poco dice que cifra no está más sobre mitad año, para saber si pego de mil, partir de 2, si está mil a mes, pues, sobre todo, un año, que se vea seis mil y pico en el Cachonan para Nidrumi, pero si van coge en el mil, entonces, pego de mitad de cada año que pasa, está en el Cachonan de la Cachonan, por supuesto 10 de la Cachonan, pero también, sobre el Cachonanan, y la cantidad baja, antes de que se hace, una encuesta, para ver si otros cinco o centíneres, teoreticamente, los gores redumpen muchos días, Si o no, esto es algo que se planta para encontrar.